Sábado 5 de octubre Ven a la fiesta costumbrista más grande del Nororiente Concurso de bandas típicas Celebrando los 43 años de Radio Marañón Desde las 7 de la noche en la Plaza Central de Jaén Baile típico Despliegue de estampas regionales Brindis Noche de tradición Los 43 años de Radio Marañón Se celebra con lo nuestro Sábado 5 de octubre a las 7 de la noche Plaza Central de Jaén Concurso de bandas típicas